Cuando tenía la edad de 12 años, viví en Valencia, España, con mi mamá y con mi hermana. Éramos inmigrantes y a mi mamá no le daban trabajo y por lo tanto estábamos muy pobres. Pero durante seis meses un grupo de hermanos de la iglesia se ocupó de nosotros, se preocupó por darnos comida, trabajo, su amistad, todo su cariño, todo su amor, por saber de nuestra salud y cuando teníamos que regresar hacia nuestro país, mi mamá les dijo no les puedo dar nada, solamente esto, y se paró frente a ellos y comenzó a llorar y cantaba esta canción mientras todos lloraban porque nos teníamos que ir. Esta canción para mí significa mucho porque siempre pasan más cosas buenas que malas en el mundo. La esperanza, la gente que ayuda, la alegría, la risa, el perdón, eso es Dios. Eso no va a morir, es amor. Y el amor es la respuesta al final. Si algo de lo que estás viendo no te gusta, simplemente dale amor y fíjate cómo se transforma ante tus ojos.